Elvira Qué bronca, qué jaleos con Pedro el carpintero, ¿verdad? No quería que metiésemos tantos sacos de hoja en sus almacenes porque decía que corría peligro y no dejaba de tener razón pero nosotros no pensábamos en eso Un cóctel de champán, sí señor Un cóctel de champán, por favor Sí señorita Se supone que en estas reuniones todo el mundo es feliz Pero tal vez a usted le molesten tanto como a mí Aunque yo me consuelo pensando que podía haber sido peor ¿Usted cree? Ha faltado poco para que ésta se estropease ¿Ah, sí? Gracias Nos iban a obsequiar con la actuación de una bailarina aficionada Pero yo he podido evitar semejante bochorno Señor Lermontov, yo soy ese bochorno Es un poco tarde para que me excuse Sí, creo que es un poco tarde De todos modos, crea que lo lamento Pero no lamenta que yo no haya bailado, ¿eh? No ¿Puedo saber por qué? Porque mi querida señorita Victoria Page Mi querida señorita Page Cuando asisto a una fiesta No quiero verme sorprendido con una audición Sí, es muy lógico ¿Por qué quiere usted bailar? ¿Por qué quiere usted vivir? Elvira 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 ¿Cómo te amo? Elvira 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 ¿Qué ha hecho para ti? Sobre la María Magdalena Sacando María Magdalena del cuadro De Weidman de Weiden Y poniéndolo en el escenario Y ese fue Fue francamente muy bonito Y ese trabajo que hemos hecho juntos Con esta compañía de universitarios Fue Pina Bausch mucho antes que Pina Bausch pero claro, Pina Bausch tenía toda Alemania de gobierno de Alemania de ella y nosotros ni una peseta así que por eso te he hecho mucho de menos Gracias Elvira, gracias Elvira gracias Marta Xinka, gracias a tanta gente pero sobre todo gracias Elvira Sanz por mostrarnos que el arte dramático es un arte de esfuerzo pero que da buenos resultados yo no te voy a olvidar nunca Guardo un gran recuerdo de todos los que fueron mis maestros y recuerdo a Elvira con muchísimo cariño porque me enseñó algunas de las cosas más importantes para vivir de esta profesión sentido común y sentido del humor gracias Elvira por enseñarnos a vivir, por enseñarnos a bailar y por enseñarnos a amar esta profesión, un beso Elvira todo lo que tocó en sentido de la danza y de la pedagogía yo creo que fue memorable y memorable sigue siendo esa sigue siendo ella, perdón Elvira, donde estés te amo y mi recuerdo va para ti gracias, gracias por todo lo que has hecho un besazo para todos nosotros yo creo que Elvira era la vitalidad de la escuela la persona que siempre te animaba a donde estabas que siempre veía algo positivo en todo lo que había pasado y creo que pocas personas de las que contribuyeron a mi formación nos dieron tanta energía como la dio Elvira para todos fue un ejemplo y desde luego una manera de entender el teatro desde el cariño y desde la dedicación y el rigor Elvira es una persona que está ahí está ahí como en el ambiente de la resat siempre me parece hay personas que parece mentira que no estén y en este caso todos los actores que no nos hemos dedicado ni muchísimo menos a la danza le debemos esas cosas sobre todo esas cosas esas claves de lo que no había que hacer yo estaba con ella el último día que ella condujo nos bajamos al garaje para mover el coche de sitio ella arrancó dio marcha atrás después metió primera y estrellamos el coche contra la pared y yo le cogí la mano y le dije tranquila Elvira estoy aquí y me alegro mucho de estar aquí contigo con ella participé en Bahía que fue un espectáculo que tenía en su cabeza y descubrí que ella no solamente tenía habilidades para transmitirnos ideas de danza sino que tenía todas las habilidades del hecho dramático podía pintar podía estructurar a través de telas el mar podía utilizar o vincular todos los espacios de movimiento en ese espectáculo le interesaba absolutamente todo y creo que fue la pionera del recorrido de teatro de movimiento que tenemos en la actualidad voy a contar una anécdota ya hace tiempo hace mucho tiempo tuvimos una colaboración con el youth theater de Inglaterra de White Sussex el sur de Londres en Whitehurst Place que es un sitio precioso al aire libre ahí vamos a montar el sueño de la noche y verano vamos a codirigir un director inglés y ella se iba a encargar de la coreografía con actores ingleses del youth theater y actores precisamente de la escuela de arte dramático bueno llegamos allí y de repente nos damos cuenta que tenemos 10 o 12 niños pequeñines pequeñines que teníamos que integrar en el montaje porque parece ser que era una imposición de los ingleses y Elvira dice Dios mío ¿qué hago yo ahora? bueno se le ocurrió una idea maravillosa encargó abanicos blancos y montó una coreografía que parecían aditas o genios que pulgaban alrededor de Titania aquello fue genial fue genial y al final del espectáculo tenía que montar un baile un baile pero claro ingleses y españoles dijo vamos a cogerlo que es el pasodoble español y lo vamos a mezclar con el tap inglés y dijo Elvira Elvira ¿qué vas a hacer? bueno fue genial el resultado fue genial los ingleses se quedaron sorprendidos y y y y ¡Gracias! 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 Elbira de las flores, la dulzura y el baile. Tu rostro amable de muñeca de porcelana primorosa, sin apenas castigo del tiempo, seguirá acompañándome. Tu sencillez tan lúcida, tu mirada eternamente joven, tu fe en la vida y en los hombres, coqueta, impenitente, seductora, capaz de transformar la música en poema, con los brazos y el cuerpo, junco domado por el aire y el bienhacer. Los malos dioses juguetones te robaron el habla y quisieron truncar tu gracia y movimiento, confundirlo hasta hacerte caer. ¡Malditos sean! Ellos tienen siempre al final la última palabra, pero nunca podrán borrar del recuerdo y el vídeo tu imagen verdadera que sigue con nosotros. Recuerdo una anécdota de un curso que hice con ella de Enneagrama. Y entonces, en un momento dado, la profesora de Enneagrama la puso de ejemplo, decidió ponerla a ella de ejemplo. Él hizo una pregunta delante de todos y le dijo, Elvira, ¿dónde termina tu cuerpo? Y Elvira, muy elegantemente, dijo, ¿no termina? Elvira era más que una coreógrafa. Era claramente un Bob Wilson español. Le interesaba absolutamente todo, la plástica, cualquier detalle. Ahí es donde a mí me fascinó. Y desde entonces, todo como ella vestía, todos los detalles. Luego ya trabajando con ella en la producción, me volvía loca. Porque fuimos capaces de recorrer todo Madrid, absolutamente todo Madrid, las tiendas más insólitas, buscando para hacer una coreografía que era, en realidad, el baile de la marrana en Perguín. Bueno, hasta que no conseguimos unos cuchillos, esos cuchillos inmensos, gigantes, que nadie sabía por dónde podíamos encontrar. Ella los encontró finalmente. Y en esos cuchillos nos gastamos todo el dinero de la producción. Era tan importante eso que si no, no se podía hacer ninguna coreografía. Nacimos en el mismo año y casi en el mismo mes. Elvira nació en el mes de julio y yo en el mes de agosto. Elvira nació en el hemisferio norte y yo en el hemisferio sur. Elvira nació en el calor del verano y yo en el frío del invierno. Confluimos en nuestras vocaciones, en lenguaje corporal. Y hay algo que nos unió, que fue la escuela de arte dramático, en el que hicimos un camino paralelo. Pero no solamente nos unió la reza, sino nos unió también una amistad, una empatía, una admiración y una afinidad en nuestras ideas y en nuestros gustos artísticos. Yo siempre pensé que esa sincronicidad de tiempo y de lugar era algo como mágico que de alguna manera sellaba nuestra amistad y le daba un toque muy especial. Por eso, en el espectáculo Nightmare, invitamos a Elvira a hacer una coreografía que fue preciosa, donde trabajó en conjunto con Elena. Y sobre todo era para sellar esa afinidad, para que se viera esa afinidad de sentimientos y de gustos artísticos. Siempre la recordaremos y siempre la querremos. El ballet de las zapatillas rojas está inspirado en un cuento de Hans Andersen. Es la historia de una hermosa muchacha obsesionada con la idea de asistir a un baile calzada con zapatillas rojas. Consigue las zapatillas y va al baile. Al principio todo va bien y es feliz. Cuando cae la noche, se siente cansada y quiere regresar a su casa. Pero las zapatillas rojas no están cansadas. Las zapatillas rojas no se cansan nunca, nunca. Y la llevan bailando por la calle, a través de campos y bosques, por valles y montañas, noche y día. Suscríbete al canal de las zapatillasしました. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!